Buenos días señora directora y público en general. Nosotros somos los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Abancay del Programa de Estudios Producción Agropecuaria. Somos del semestre 5. En esta ocasión nosotros aprovechamos de saludar por su 35 aniversario y en esta ocasión le presentamos la danza Carnaval de Abancababa. Gracias, espero que sea pasagrado y que le disfruten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!